Cantaré, tomaré, fumaré, y yo te invito a ti, porque hoy vivimos así. Fiesta, dale mami, dale mami pa' abajo, dale mami, mami, déjate caro, dale mami que yo sé que tú eres loca, estás como el queso italiano, ricota, estás bailando noche y día, en el tubo buscando lotería, culo caliente, sangre fría, y tú lo que eres es una asesina, y yo lo que quiero es locura, mira a ver que bola con tu.